¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo una locura de mazo, mazo de cuatro colores, mazo de forajidos, de forajidos de verdad, de los tipos de criatura forajidos, con ni más ni menos que el de Estrozabiales, entusiasta de los explosivos. Una carta que me gustó mucho cuando salió el spoiler de esta colección y que aún no habíamos traído al canal. De hecho, yo pensaba que traeríamos esta carta en algún tipo de mazo súper agresivo rojo-negro, de trasgos, de forajidos o algo del estilo. Sin embargo, lo vamos a ver hoy por primera vez en un mazo más bien midrange, que tiene un montón de recursos. Este mazo tiene un montón de aristas, un montón de perspectivas distintas, de formas de afrontar la partida, también un poco en función de los robos que vayas realizando. Tiene un poco temática de forajidos, como estamos viendo, pero también tiene temática de cartas legendarias, porque llevamos cuatro huesitos según el equipo. Seguramente la carta que más hemos jugado de la nueva colección y en más tipos de mazos diferentes, ¿verdad? Está funcionando súper bien huesitos. Y en mazos de criaturas legendarias, como últimamente casi todas las criaturas de Magic son legendarias, pues no hay mucho problema, ¿verdad? Así que tenemos, como decía, dos vertientes. La vertiente de los forajidos, la vertiente de las criaturas legendarias, y acompañando todo este plan de forajidos y de criaturas legendarias, tenemos, por ejemplo, Magda. Magda no es forajido, pero es legendaria. Nos va a dar fichas de tesoro, nos va a dar dragones 4-4-4-buena. Una carta bastante buena, de coste 2, que hace que el mazo sea bastante agresivo realmente. Aunque no sea el objetivo de este mazo ser agresivo, de segundo turno bicho, tal, 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 la verdad es que puede hacerlo. Puede hacerlo gracias al Destrozabiales y gracias a Magda. Luego tenemos esto, voy a dejarlo por ahí. Seguimos con criaturas un poco así legendarias o forajidos. Tenemos Marquesa. Marquesa es forajido porque es un bribón y además es legendaria. Y además, a largo plazo, da una ventaja de cartas absurda en este mazo. ¿Por qué? Porque se dispara con huesitos según el equipo. Ya hace un tiempo trajimos una Grixis, un mazo rojo-azul-negro con Marquesa y con huesitos según el equipo. Y en este mazo cumple la doble función de Destrozabiales y de huesitos según el equipo. Una carta muy buena, que en el tercer turno no es tan buena, aunque bueno, es 3-4-3, ¿eh? Pero es importante a partir de esos cuarto, quinto, sexto turno por la ventaja de cartas que te va a dar. La voy a poner en el lado de huesitos porque tampoco le llamamos por ser un forajido, sino más bien por la ventaja de cartas que nos da. Ahora, Flint, Flint sí que lo llamamos más por forajido que por cualquier otra cosa, aunque es cierto que va a dispararse con huesitos. Él no es por crímenes, es cada turno, nos va a dar ventaja de cartas del top del mazo del rival. Y ojo que por 3-4 es otra carta realmente muy potente, una copia que llevamos de él. Llevamos algunas copias sueltas de criaturas así un poquito random, pero ahora vais a ver que todo cuadra, todo encaja. Y una de las cartas también estrellas de los últimos días o de las últimas semanas desde que salió la nueva colección y que aún no había salido del canal es el investigador hostil, que está viéndose, no suelen jugarse más de 2 copias en ningún mazo, pero está viéndose en mazos monoblack de midrange, monoblack de control, en mazos azul-negro, en grixis, en ractos, en muchos mazos está viendo este investigador hostil, primera vez que lo vemos aquí en el canal. ¿Y por qué lo jugamos? Lo jugamos sencillamente por su habilidad. Es bribón, por tanto es forajido, así que lo voy a poner en este montoncito de criaturas. Nos da ventaja de cartas porque hace efecto rata, ¿no? Entra en juego y el rival se descarta de una carta. Y luego, siempre que el rival se descarte, investigas. O sea, es un 3x1 realmente la carta según la juegas. Y luego más aún, porque siempre que le esfuerces a descartar cartas, ¿y cómo vas a hacer descartar cartas al oponente? Pues mira, por ejemplo, con huesitos, una de equipo, con una Liliana del Velo, un poquito testimonial que llevamos en el mazo, de la cual ahora hablaremos. Y bueno, pues eso, ¿no? Tenemos también una copia de Gisal al Zabernos, que funciona con huesitos de lujo, ya la hemos traído varias veces aquí al canal. Según entra en juego, si hay huesitos en el equipo en mesa, pone dos tokens de zombie. Bribón, por cierto, los zombies son bribones, así que también disparan al destroza a Viales, ojito con eso. Esta carta es excepcional, es muy buena. Según entra en juego, ya es un 3x1 automático, una cosa absurda. Tiene rebatir 2, pagar 2 vidas. 2 de mana, pagar 2 vidas, las dos cosas, perdón, que no lo he dicho bien. Le da a los zombies excretos que controles más 1, más 1. ¿Tenemos algún zombie excreto adicional, me parece, aparte de los tokens de Gisa? No, 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 me lo he inventado, me lo he inventado. No, estaba pensando que alguno... No, 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 me lo he inventado. Y luego, además, cometer crímenes en este mazo es súper fácil, cometes montones de crímenes. Tenemos un par de copias de Sealdred. Sealdred es simplemente una captura legendaria. No es un forajido, dispararía al huesito, eso sí. Sí, muchas pérdidas, mucha ventaja de vidas, podríamos decir. Luego tenemos un par de Predicador del Cisma, que es ni una cosa ni la otra. Esta carta, ¿por qué va en este mazo? Pues sencillamente, porque es muy buena. Al igual que el Destripador Visceral. Es una carta que es muy buena. Ah, por cierto, es Asesino. Este sí que dispara al Destrozabieles, así que lo voy a poner en el saco del Destrozabieles. Junta 6 de mana. Este mazo junta mucho mana porque roba muchas cartas y lleva muchas tierras. Por cierto, llevamos un montón de tierras. Llevamos en total 25 tierras. ¿No las veis? O sí, sí las veíais, ¿verdad? Sí, veíais el número de tierras. ¿Lo topo con mi cabezota? No, no lo veíais, ahí está. 25 tierras. No sabía si lo habéis visto o no lo habéis visto. Entonces, como robas muchas cartas y llevas muchas tierras, vas a llegar a 6 de mana en el sexto turno casi siempre. Destripador Visceral es una buena opción. El Karbeck. El Karbeck es brujo, por tanto, también dispararía el Destrozabieles. Tenemos Loran del Tercer Camino, que esta es Artífice Humano. Esta se lleva simplemente porque es una buena carta y ya está. Y de hecho, por cierto, es la única carta blanca que lleva el mazo. Es la única carta que hace que el mazo sea 4 colores realmente, ¿vale? Bueno, y lo demás. Anticriaturas, Golpe a la Garante y Destrizar, los típicos siempre del color negro. Quitacartas, un par de coacciones y la propia Liliana, que cumple las dos funciones, tanto de quitacartas como de anticriaturas. Y un mazo muy completito, muy potente. Es tricolor con un cuarto color, pero es fácil de jugar porque la Plaza de los Héroes nos facilita poder jugar a Loran, casi sin ningún tipo de problema. Así que no os preocupéis demasiado por ello. Y como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejaré el listado completo del mazo para que podáis exportarlo a Magic Arena. Vamos a por las partidas. Bueno, sale el oponente y nuestra normal yo creo que es buena. Tenemos buenas criaturas y buenos anticriaturas. Así que como que tenemos un poco de las dos cosas que necesita un mazo. Y precisamente el rival sale en modo agresivo. Así que este Destrizar va a ser bastante útil. Lo que no sé es si hacer el Destrizar directamente al lanzaveloz o jugármela a que el rival haga cosas y en respuesta matárselo. Voy a jugármela a ver si sale bien la cosa porque si el rival lleva muchas cosas vamos a perder igualmente y yo creo que la mejor opción es Destrizar al lanzaveloz del monasterio en respuesta a que el rival haga algo con ella. O que lance ahora otro hechizo que parece que es el caso. Efectivamente lo hace. Bueno, pues vamos a cargarnos al lanzaveloz del monasterio. Dejaremos vivo el pollito porque potencialmente la lanzaveloz nos va a hacer más daño en esta partida, yo creo. Y jugaremos posiblemente el Destrozabiales porque casi seguro que nos va a matar a Magda si la jugamos de primeras, ¿no? Vale, vamos allá. Segundo turno, Plaza de los Héroes. Ojo que nos hemos robado a Flint. Lo cual podría cambiar nuestra estrategia pero yo creo que no. Vamos a continuar con el Destrozabiales y nos guardamos Magda por si acaso para más adelante pudiésemos generar alguna ficha de tesoro. El Flint, el Hasperri sueño por 3 es un pedazo de 4-3. Es bribón, ¿vale? O sea, es decir, dispara la habilidad del Destrozabiales porque es un forajido. Vale, sí. Cólera, ¿vale? Como os decía, me olía, me olía cosas de este estilo que la lanzaveloz iba a crecer por encima de nuestras posibilidades. La criatura nuestra iba a morir. Eso estaba también bastante claro. Y, vale, buen robo, interesante. Tenemos que robar cuarta tierra, muy importante. Robar esa cuarta tierra. Pensad que ahora viene el Kumano contra Kakazan. Necesitaremos Seoldet el siguiente turno o el Investigador. Supongo que es mejor Seoldet, lógicamente. Voy a jugar esto para aprovechar todo el mana. Yo creo que es lo más inteligente, ¿no? Supongo. Así que, venga, vamos con Flint, el Hasperri sueño que es un bloqueador suficiente contra el Kumano contra Kakazan y como se ha gastado la descarga de rayos es posible que no tenga otra. Vamos a ver si hay suerte con eso. Si le mete furia monstruosa al grabado de Kumano pues bienvenido. otro pollito. Ojito con los pollitos que ya van dos. Son daños que no vamos a poder bloquear y el rival, a ver, a ver con qué ataca. Ataca solo con los pollitos. Vale, bien, bien, bien. O sea, estamos vivos, estamos vivos. ¿Vale? ¿Qué hemos robado? ¿La que ha salido por aquí? Apoteosis llameante. Vale, tierra que entra en juego girada. Ya es mala suerte. Vale, entonces, podemos hacer Magda, podemos hacer golpe a la garganta, tenemos que hacer tierra, podemos hacer la apoteosis llameante. Voy a hacer la apoteosis llameante a ver qué es lo que nos da porque puede darnos una tierra enderezada, nos vendría de lujo. Pues sí, hábito suerte, tierra enderezada y ahora la pregunta es si jugamos a Magda o si nos guardamos el golpe a la garganta para matar algún pollito o algo por el estilo. Ojo, 7-4, ¿eh? Podríamos plantearnos el simplemente atacar y ya está, ¿no? Para intentar ganar la partida. O jugar a Magda como bloqueadora. Voy a... Es que si atacamos, ganamos en un par de ataques nada más, ¿eh? Vale, voy a quedar me enderezado para hacer golpe a la garganta, creo que es lo más precavido. Creo que por unos agresivos es tontería, teniendo un shielded en mano. Mataremos con golpe a la garganta cualquier cosa que se ponga peligrosa. Feldon, por ejemplo, Feldon puede ser un poco molesto sobre todo porque vamos a dejar atacar aquí al rival libremente. Efectivamente, ataca con todo, ¿no? Vale, no hay mucho misterio. Voy a bloquear, voy a hacer como que bloqueo al Feldon por si el rival tira una furia monstruosa y nosotros en respuesta le matamos al Feldon o algo por el estilo. No ha sido el caso. La furia monstruosa en cualquier caso habría ido sobre los pollitos. ¿Vale? Pues nada, tierra girada seguro este turno y Sheolred, ¿no? Jugamos... Es que hay que hacer el Sheolred seguro 100%. Y jugamos la tierra girada azul-negra y seguimos... Seguimos sin bloque, sin atacar con el Flint porque yo creo que simplemente con ganar vidas con Sheolred la partida la vamos a tener completamente a nuestro favor. Este investigador llega tarde. Bueno, le queda una carta en mano, lo que pasa es que no sé yo si la va a querer jugar. 3 y 1, 4, bajamos a 7, subimos a 9 con Sheolred. Vamos a ver, impulso temerario, qué pena que no diga robas cartas, ¿verdad? Habría estado bastante gracioso. Voy a hacer el impulso temerario a ver si nos da una tierra o algo, es bastante probable. Sí, nos da una tierra que entra girada, con lo cual la vamos a jugar y yo creo que podemos ponernos ya agresivos. En dos ataques ganamos esta partida. Vale, vamos a tirar, vamos a jugar esta Magda para tenerla en mesa y coacción, a ver qué es lo que tiene. Como cometemos un crimen, ponemos ficha de tesoro, por eso lo he querido hacer en este orden, una montaña. Vale, pues yo creo creo que con atacar con el Sheolred, bueno, literalmente con Flint sería suficiente. 2, 1, 3, 1, 4, no, atacamos con todo. Nos queda 9 de vida, no nos puede matar, robe lo que robe, teniendo una montaña en mano. Con una bloqueadora es suficiente para el grabado de Kumano y si roba furia monstruosa o robe lo que robe está fuera completamente. Al haber atacado con las dos nos garantizamos que el siguiente turno representamos a Inoletal incluso aunque él tuviese bloqueadores, ¿no? Vale, jugar a tierra que tenía en mano. Se ha ido así de tierra, se lo ponen entre muchas tierras. Si ha robado una furia monstruosa que yo creo que es la mejor jugada que podría robarse, tampoco es suficiente. Tenemos 7 vidas y además incluso tenemos un par de arrecifes para atacar con ellos. Bueno, vamos a por la siguiente partida. Bueno, pues nos toca salir y tenemos Curvita, turno coacción, turno 2, turno 3 y luego las tierras exactamente que necesitamos. Rojo, azul, negro. Vale, perfecto. Mano idónea, salimos con tierra enderezada con estos acantilados. Coacción, a ver qué es lo que tiene el rival. La información siempre es muy importante. Vale, y otra monorred. Vale, pues le quitaremos... La verdad es que las tres cartas que tiene son muy buenas. Cualquier de las tres sería una buena opción para quitarle. Pero como no tenemos anticriaturas, vamos a quitarle... Le voy a quitar el frenesí, yo creo, ¿eh? Le voy a quitar el frenesí para que no pueda matarnos nuestras criaturas y la furia monstruosa no es tan buena si nosotros nos robamos una anticriaturas. A ver si hay un poquito de suerte y nos lo robamos. Vale, tierra enderezada de segundo turno más destrozaviales que voy a usar para bloquear si el rival se decide atacar. Vamos a ver. Se roba un jugar con... jugar con fuego casualmente, ¿no? Porque me ha parecido que se paraba la prioridad y que nos iba a matar la criatura. Vaya, hombre, lo que se ha robado es un Feldon. Un Feldon al cual no vamos a dejar entrar. Si llegas a mitad de partida y tienes 20 vidas, la partida la has ganado. A ver, ¿qué le ha salido? No está mal. No está mal. Vale, pero ¿sabéis lo que pasa? Que mis criaturas de coste 3 aguantan 4. Por eso la descarga de rayos tampoco me importaba tanto, ¿no? ¿Vale? Pues costa tallada por la tormenta y sabéis que es buenísimo contra el predicado del cisma. Por los tokens 1-1 o vínculo vital que pondremos. Así que vamos a aprovechar esta opción, ¿no? antes que la Marquesa. la Marquesa solo te da la ventaja de cartas más adelante, ¿no? Vale, ¿podemos bloquear o no? Lo digo por lo de la furia monstruosa que sabemos que tiene. Como sabemos que tiene furia monstruosa, no vamos a bloquear. No tira la furia monstruosa, ¿vale? Tenemos 18 vidas. Por cierto, con el orden del tercer camino podemos romperle este encantamiento o este otro encantamiento. Vale, nosotros simplemente atacamos. 1-1 vínculo vital, ¿vale? Y ahora nos podemos quedar yo creo la otawara puede llegar a ser útil. Esta loran del tercer camino ahora mismo no es crucial. Vamos a jugar Marquesa y la pregunta es ¿queremos bloquear con la Marquesa a la trona encantadora? A pesar de saber que tiene furia monstruosa pues sería una posibilidad bastante interesante. Vamos a ver que también tiene squid y un montón de cosas. Vale, adversaria. Claro, él digamos como que lo tiene fácil, ¿no? Si bloqueamos con la Marquesa a la trona encantadora yo creo que estaría bastante guay. Vamos a bloquear de esta manera a ver a dónde tira la furia monstruosa y si tira la descarga de rayos. No, ha tirado la furia monstruosa ¿vale? Pero pierde una de las fichas de papel, ¿vale? Por eso me parecía un intercambio correcto y bueno, pues a partir de aquí yo creo que estamos en muy buena situación. Vamos a seguir atacando. Ahora ocurren las dos cosas de hecho porque estamos empatados de vidas y nos robamos otra Marquesa. La cuestión, el Manalo lo vamos a necesitar muy probablemente. O sea, no se había llegado a completar la fase de ataque. El Manalo lo vamos a necesitar muy probablemente. El Flint también es bastante bueno pero creo que es mejor algo que aguante cuatro y la Otaguara de momento no la voy a jugar. Me la voy a volar en mano porque jugarla ahora no nos aporta absolutamente nada y en mano todavía es un recurso que puede ser valioso. Si robásemos el siguiente turno pues jugaríamos esa tierra supongo, ¿no? ¿Vale? Puede que se haya robado otra Curia Monstruosa. Vamos a bloquear aquí y aquí. ¿Vale? Esto está ganado, ¿vale? O sea, el Predicador del Cisma los tokens vínculo vital y los bloqueos que estamos realizando. ¿Vale? Vamos a seguir atacando con el Predicador del Cisma nada más. Lo mismo, estamos empatados en vida. Se está ocurriendo que estamos empatados en vida todo el rato. Y este es el turno de Flint. Es el turno de Flint. Vamos con el Salón de Sander girado. Ahora sí, este mana para los siguientes turnos sí que lo vamos a aprovechar y el rival se va a rendir porque si estamos ganando vidas extras todos los turnos con bloqueos extras. Queréticos que aguantan cuatro saltándose la descarga de rayos. El Flint sí que nos lo puede matar pero lo que decía se tiene que rendir. Bueno, vamos a ver. Otra partida más. Y esta mano es regulinchi. Menos mal que tenemos el mana negro del Salón de Sander pero fijaos tenemos turno uno, dos, tres. Una curvita guapa interesante pero solo dos tierras. Me la voy a quedar. No tenemos huesitos de primer turno pero saliendo nosotros tenemos que robar una tierra más por cierto. Vamos con el Salón de Sander. La cuestión es si hacemos Magda de segundo turno supongo que es lo más inteligente antes que el Destrozabiales pero combinan muy bien. Uf, otra tierra girada. No pasa nada, no pasa nada. Tierra de turno. Yo creo que Berserker en enano no disparará la brilla del Destrozabiales. Voy a empezar con el Destrozabiales. Venga, va. Y el siguiente turno supongo que tierra girada más Magda. Vale, roja, blanca, azul. Seguramente algún tipo de mazo de control un poco asquerosete. Vale, le entran tres. Vamos con tierra girada y con Magda. Y ya sí. Siguiente turno seguramente pues hagamos el huesitos. Oh, counter, vale. Pues no haremos huesitos. Posiblemente hagamos Predicador del Cisma. Es una Cheskai de control con Gabardina Críptica. Me acaba de volar un poquito la cabeza con esta Gabardina Críptica. La verdad es que no me la esperaba en absoluto. Y o sea, Gabardina Críptica con basta de mentiras y con rojo. No sé a qué me enfrento exactamente. Clérigo Vampiro. Estaba revisando por si acaso. Yo creo que tenemos que jugar el Predicador del Cisma, ¿no? Vamos a atacar primero. A ver si quiere bloquear. Supongo que va a bloquear. Si su mazo es de control como parece que es de control le interesa no perder demasiadas vidas. Esta criatura es bastante amenazante porque pega tres y hace perder vidas adicionales. Y el Huesitos, bueno, tampoco hay prisa. Tampoco tenemos... O sea, decir, bueno, si robamos la quinta tierra me va a dar rabia no haber jugado Huesitos este turno porque Huesitos con Gisa es un combo muy bueno. Vale, afortunadamente no ocurre eso. No robamos la quinta tierra así que vamos a atacar. Ahí está. Uy, un Destrozabiales. Interesante. Las cartas estas que robemos nos van a venir de lujo, por supuesto. Y vamos con Huesitos. Descártate algo. Nos quedan tres tierras enderezadas. Y luego ya hacemos el Destrozabiales. Vale, yo iba a recuerdos en respuesta. Vale, perfecto. Supongo que lo siguiente que va a jugar el oponente es un Removial masivo. Y la cuestión es ¿debemos jugar una criatura adicional? ¿Vale? Sabiendo que nos va a tirar un Removial masivo y nos va a matar las dos que tres o solo el Predicador del Cisma dejamos en mesa. ¿Sabéis lo que pasa? Que si dejo solamente el Predicador del Cisma si, por ejemplo, él tiene un Jace le va a hacer el menos tres menos cero y no lo va a inutilizar del todo pero también puede tener Removial individual y matar esto. Vamos a hacer Magda para forzar que el rival nos tenga que tirar el Removial masivo. Tenemos quinta tierra con esta ficha de tesoro y hacemos Gisa el siguiente turno de modo que necesita dos Removial masivos porque contra Gisa sí necesita otro Removial masivo. Ahí está, correcto. Todo va cuadrando como yo tenía previsto como estaba todo pensado. Vamos con Gisa que pone los dos tokens en mesa así que necesita obligatoriamente otro Removial masivo. Si quiere matar a esta si quiere quitarse el problema del medio y es posible que no tenga dos Removials masivos vamos a ver qué es lo que ocurre. Si tiene otro Removial masivo enhorabuena vale, lo tienes todo lo tienes todo vale, pues el predicador es bastante mejor además si bloquean podemos podemos matarle si hace doble lo quiero decir le matamos las dos criaturas así que vamos con eso y vamos a hacer también el segundo huesito según el equipo sí, o sea no te interesa no sirve de nada que darse uno en mano le hacemos descartas otra mano es otra carta de la mano y ya iremos viendo qué hacemos por cierto te lo pasé la vez y que cuesta cuatro activarlo o sea que a partir del siguiente turno si robamos tierra enderezada podríamos empezar a activarlo de atacar también que es algo a tener en cuenta y Ullwa Zurgo y Ohutai que nos entra hasta la cocina y que le da la habilidad de ventaja de cartas que cómo funcionaba exactamente si me da nada mira las tres vienen las cartas del mazo una en tu mano y el resto en el fondo del mazo vale, hace una especie de mini brainstorm el Zurgo lo podemos matar con golpe a la garanta aquí el rival ha sido muy agresivo realmente quizás demasiado ¿verdad? vamos a atacar en primer lugar uff no están mal los robos que estamos haciendo que estamos teniendo y Magda o Destrozabiales creo que el Destrozabiales es un pelín mejor pero primero antes de nada voy a intentar matarle el Zurgo y Ohutai en mi turno vale pues si hubiese tenido algún tipo de contrachito y vamos a forzar otra vez al rival a que tenga que tirar un remodo al masivo tiene que tirar un remodo al masivo porque el predicador del cisma es peligroso y en combinación con Magda pues más todavía vale ficha de tesoro vida extra que pierde le quedan 10 como decía la Recife podría empezar a atacar dentro de poco es un pedazo de 4-4 no olvidemos vale salón elegante tres cartas en mano dos vivas de recuerdos potencialmente tres criaturas vale no me lo puedo creer tercera caída solar es que nada tres caídas solas se ha robado seguidas bien 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 bueno podríamos atacar con el Recife sin sosiego pero es que tenemos un Sheol Dread que nos acabamos de top dekear no está nada mal y además no puede contrarrestarlo vale o sea otra vida que pierde y vamos a ver si pierde dos vidas de robar carta con la de turno o tiene un removal individual instantáneo no lo tiene vale baja a 7 de vida 7 de vida teniendo en mesa huesitos y teniendo en mesa Recife sin sosiego es decir que está cerca de la muerte Zurgo y Hutai por su parte nosotros ya bajamos a 10 de vida también le quedan dos manas disponibles vamos a ver hace mini brainstone podríamos decir o pseudo pseudo brainstone sería la palabra más adecuada y tres tokens de incubadora no está mal esa vida que acabamos de ganar vale puede convertir un bloqueador de acuerdo también podemos convertir a Recife y atacar con nuestras dos criaturas pero creo que es mejor este turno matarle el Zurgo y o Hutai y jugar el destrozabiales no estoy muy seguro es que el Zurgo y o Hutai no podemos dejarlo y vamos a atacar que convierta un token para bloquear si quitamos un bloqueador de en medio la verdad es que esas tres caídas solares que ha tirado han sido bestiales no podemos matar el token vale el golpe de Granta no destruye no puede hacer objetivo a criaturas que sean artefacto vamos con destrozabiales bueno vamos a hacer todo vamos a matarle ya el Zurgo y o Hutai que es demasiado bueno por ajido si él tiene el cuarto remueve al masivo ya sea un adiós o un o la cuarta caída solar pues nada nos aguantamos y podemos atacar con el Arrecife sin sosigo quedándole seis vidas vale le van a quedar dos vidas más después de esa emperatrizante que ha hecho en su fase principal en lugar de en mi turno no sé si teme que podamos tener algún tipo de contrahechizo ah lo ha hecho antes de robar antes de robar claro lógicamente por eso lo ha hecho no ha sido en su fase principal ha sido antes de robar para no perder las dos vidas del Seol se me ha ido la olla ahí vale convierte es que nos quedan doce de vida a lo mejor el rival se quiere poner agresivo creo que ha querido poner contador más uno más uno pero es que ya usaste la habilidad de la emperatrizante el turno anterior vale puede activar la incubadora porque le quedan dos de mana pero nosotros lo que tenemos que hacer yo creo que es atacar atacar con el destrozo aviales y quitarnos esta criatura de en medio y atacar con el arrecife sin sosego salvo que nos robásemos una criatura legendaria que tenga una buena habilidad o lo que sea pero que hay que atacar con el arrecife Shibana le quedan solamente 8 de vida como os digo precisamente ha ocurrido eso yacer yo creo que yo creo que vamos a atacar vamos a atacar espero que no tenga un removal instantáneo individual contra ese arrecife sin sosiego vale de momento de atacar nos deja atacar nos vamos a moler a nosotros las 4 cartas porque molérselas a él es un arma de doble filo y si vale pues vas a tener bloqueadores nos tiene que bloquear yo creo las 2 criaturas para no correr demasiados riesgos nosotros no aprovechamos hace doble bloque ahí no me esperaba ese doble bloque la verdad me acaba de sorprender bastante ah que tiene toque mortal si tiene toque mortal le matamos las 2 o sea el doble lock si le ha servido para matar nuestra criatura pero a que precio perdiendo sus 2 potenciales bloqueadores a ver 3 cartas en mano 2 cartas en mano confinamiento temporal que nos quita el huesito todo nos quita todo muy mala noticia ese confinamiento temporal se devuelve la gabardina a la mano y la refuega le quedan 5 de vida tenemos destrozabiales esto no está perdido todavía que lastima lo del huesito claro y ojo nos quedan 12 de vida nos matan muy rápido bueno pues vamos con el destrozabiales no jugamos la tierra del turno para que crea que podamos que podemos tener alguna cosilla lluvia de recuerdos en su pase principal quedándose con 2 de mana que nos podría valer robarnos ahora que podría que robo podríamos hacer un seolder podría ser un buen robo un investigador hostil una lili uu elice de la lámpara sube a 8 otra vez nada 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 yo creo que esta partida nos la ha ganado esta yes que hay de control ya tenía un poquito tu ganas tu ganas venga juguemos una última partida venga va juguemos una última partida mano un poco cruda un poco cutre no tenemos nada de quitacartas nada de anticriaturas y tenemos 3 criaturas de coste 3 me la voy a quedar porque es un mazo porque salimos primero si no saliésemos esta mano sería mulligan seguro pero saliendo pues tienes un pequeño extra una pequeña ayuda y y me la quedo porque tenemos las propias escrituras son buenas vale en general verde blanco atrio exuberante no creo que sea una verde blanca de encantamientos seguro que no porque ahora ya hemos visto el mana rojo y nos top de queamos yo creo que uno de los mejores robos posibles que es al menos una carta de coste 2 cualquier carta de coste 2 habría sido un robo excepcional para este turno 2 muchas veces me quejo de no haber de robar cartas de coste 1 en el turno 2 de coste 2 en el turno 3 y cosas de estilo pues mira en este caso ha salido lo contrario de momento solo sabemos que el rival lleva tierras rojas, blancas, verdes y nos quedamos un poco con la incógnita de a que nos enfrentamos vale tercera tierra de la partida para nosotros y marquesa o predicador yo creo que en líneas generales es mejor siempre un predicador la marquesa es como más un plan a largo plazo no es ni siquiera a medio plazo porque nunca vas a tener maná para poder aprovechar realmente su habilidad al principio y bueno pues el rival ya tiene un pequeño pequeño 6-6 contra el cual podemos hacer algo gracias al predicador nos enfrentamos un mazo de dinosaurios probablemente y no son poca cosa la buena noticia es que sabemos que al menos más tierras la de tierras que nos hemos robado las vamos a usar esa es la buena noticia las vamos a usar esto hay que jugarlo vamos a jugarlo para que esté ya en juego vale el intercambio yo creo que está bien porque él tendrá sinergias y ese 6-6 seguramente lo podía necesitar para otras cosas no me acordé de que cometíamos crimen con destrozabilidades al jugar la marquesa y por eso jugó a tierra girada tendría que haber jugado a tierra enderezada lástima mal por mí fallo vale ese shielded es un robo muy bueno y esta segunda vez no voy a cometer el mismo error de antes no penséis que voy a cometerlo shielded es muy bueno contra él posiblemente nos lo mate luchando pero la ventaja de cartas no dispara a la marquesa porque no es un forajido bueno no pasa nada shielded gana la partida salvo que nos lo mate ahora seguramente lleve removal de los de luchar mi dinosaurio lucha contra tu criatura what esa no me la esperaba vale bajamos a 11 de vida de acuerdo esta es un bribón por tanto madre mía voy a jugarla es que necesitamos robar cartas hay que matar esto o hay que hacer algo contra eso voy a jugarla simplemente para disparar la habilidad vamos a sacar aquí mana de color azul vale para la marquesa si quiero jugar una segunda marquesa me quedaré la que ya está en mesa disparamos la habilidad si quiero pagar es que a ver si sale un removal vale esto es justo lo que estábamos buscando que podríamos matarle ahora el testamaza pugnat y de hecho lo vamos a hacer o esperarnos a su turno a que él lanzase la ignición de fuego angelical vale pues lo que acabamos de hacer esta habilidad de la marquesa que nos la hemos para un poquito ha sido gloriosa ha sido perfecta vale esta tierra entra girada le quedan 9 de vida y tenemos a recibir sensosiego el siguiente turno atacamos con todo y si no hace algo muy bueno aquí el oponente esto daba prisa si también da prisa también da prisa vale nos empuja al shell red lleva a tirar vale el mazo del rival es un poco pero cuantos pero porque la gente me juega triples y cuádruples copias de cartas tan buenas y ahora que hacemos con 3 tierras 3 tierras más en mano es alucinante es alucinante porque ahora nos hace la ignición de fuego angelical y nos vuelve a ganar un montón de vidas atacar no sirve de nada es que no sirve de nada o sea podemos atacar y dar indestructible a una de las dos criaturas para qué para hacerle 3 daños la cosa más tonta del mundo ¿verdad? bueno pues nada esta partida la verdad es que hemos robado prácticamente solo tierras no hemos tenido mucho asuste con ello esta tierra también está enderezada no me corre mucha prisa esto vale pues gana otra vez un millón de vidas con su 6-6-8-8 vigilancia no se enderezará pero claro como tampoco se gira pues le da un poco igual vale esperemos que no el contador de aturdimiento como digo no es muy importante esperemos que no tenga otra ignición bueno si lo hubiese tenido a lo mejor la habría tirado ahora no creo porque tampoco era letal por hacerlo y confinamiento temporal sobre el destrozabiales ¿vale? nos quita el destrozabiales pero consideramos la marquesa así que tampoco es tan grave por cierto tenemos un bloqueador para el 6-6 vale esta coacción nos sirve es buena vamos a hacer la coacción vamos a robar carta con la marquesa dame algo bueno por favor golpe a la garganta nos sirve bien a ver que es lo que no me lo puedo creer pero que la gente me roba así me ha robado 3 testamazas y 2 ignición y es lo único que ha robado realmente vamos a matar ya esto porque así robamos carta con la marquesa vamos a robar con la esta Loran Loran es buena en este momento porque nos permite romper el confinamiento temporal y lo vamos a romper vale por cierto si él roba una criatura nos gana porque juega la criatura y además hace la ignición de fuego angelical y nos quedan solamente 5 puntos de vida y con estos bloqueadores posiblemente no es suficiente tiene 7 de maná es decir cualquier criatura de coste bajo más la ignición que cuesta 4 desde el cementerio con 7 de maná que tiene podría ser suficiente para ganarnos si no nos gana él ahora le ganamos nosotros porque hacemos activamos el arcif que son 4 y 3, 7 y 2, 9 y 3 12 lo dejaríamos a 2 necesitaríamos algo más un pequeño extra vale gana 2 vidas roba una carta con el cese y amañar el combate que no le sirve solamente le vale robar una criatura con una criatura más ignición nos gana por supuesto no vamos a activar el Loran para que el rival robe carta vale esa gisa no está mal no es suficiente brujo vale dispara la habilidad de esto y de esto dispara varias habilidades como no ganamos con este ataque voy a jugar a gisa ya con los bloqueos de gisa si no nos mata él quiero decir se activa todo se dispara todo mejor dicho ah bueno los zombies son bribones también ah son daños extras y habilidades extras que se disparan si vamos a apagar todo lo que sea necesario golpe la garganta no tenemos maná negro para poder jugar eso así que me gustaría un maná negro ahora esto entra girado así que no nos sirve maná negro por favor nada ya no nos sirve nada da igual tampoco importa demasiado jugamos tierra de turno girada y atacamos con con todo cuatro cinco no se tendría que haber rendido el rival porque si se toquea cualquier criatura cualquier criatura más la ignición de fuego angelical nosotros no perdíamos iba a dejar bloqueando la marquesa para tener cuatro y cuatro ocho de defensa más cinco trece de vida disponibles de acuerdo y vamos a atacar solamente con estas dos esta además tiene vigilancia se podría quedar bloqueando pero con esto da a rollar entonces si jugase lo más grande que pueda tener que puede ser con el maná que tiene disponible un seis seis más la ignición lo que nos ha jugado el cuarto testamaza pugnaz nos pegaría de ¿cuánto sería? de ocho ocho con bloqueadores no nos mataría ganaría otras ocho vidas subiría un montón de vidas pero ya nosotros el siguiente turno ya sí que sí con golpe a la garganta con la marquesa con todo esto ya sí que ganaríamos cien por cien seguro porque gisa llenaría la mesa aún más tokens esto haría aún más daños etcétera etcétera el mazo me ha gustado mucho ya sabéis que llevamos ya un tiempo dando vueltas a este tipo de estrategias de crímenes gisas la marquesa comerciante mortal que no es la primera vez que jugamos aquí en el canal sí que es la primera vez que jugamos el destrozabiales tenía muchas ganas de probarlo es una criatura que está bien es para un mazo muy agresivo en este mazo destaca menos porque este mazo no es muy agresivo es más bien midrange y la marquesa es una burrada de cartas realmente muy sinérgico el mazo aunque lleva un poco estrategias de todos tipos te lías bastante porque tú buscas con esto buscas forajidos pero no todas las criaturas del mazo son forajidos con esto buscas cometer crímenes pero no todas las cartas del mazo cometen crímenes y con el huesitos con el huesitos por aquí sí, con el huesitos buscas criaturas legendarias pero no todas las criaturas del mazo son legendarias porque esta por ejemplo no es legendaria así que el mazo aunque no es 100% pura sinergia es muy sinérgico y muy molón cuatro colores muchas legendarias muchos forajidos muy buena ventaja de cartas mucho de todo yo diría la frase que resume este mazo es mucho de todo espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax ¡Gracias!